¡Suscríbete al canal! Vengo del patio. Marina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices? Llegó la hora, Anton. ¿De qué? Es la hora. No es la hora. Vengo del patio. Es la hora. No es la hora. Vengo del patio. Es la hora. No es la hora. Marina, ¿qué haces? Sal de ahí. Oye, basta. No es gracioso. Ya, levántate. Marina, ¿te dormiste? No es la hora. Tengo un prometido, Anton. Nos conocemos desde no hace mucho. Vino a nuestro banco a pedir un préstamo para un negocio. Y fue amor a primera vista. Nos va muy bien. Tan bien que nos vamos a casar pronto. ¿Por qué has venido a verme? Bueno, fuimos al campo, a casa de su madre, para conocernos y descansar un par de semanas. Y en ese pueblo, empecé a sentirme atraída por la tierra. Era una fuerza inimaginable. ¿Tan pronto? Sí, acabamos de fijar la fecha. Será en un mes. Qué rápido fue todo. No se conocen muy bien, así que quizá no deberían tener tanta prisa, ¿eh? Pues, bueno, vivan así por un tiempo. Pues es verdad. Antes de que nos diéramos cuenta, ya forman un matrimonio. Bueno, ¿y para qué ir lento? Si nos amamos mucho. No se preocupe, estoy segura de que no vamos deprisa. Nunca me había sentido tan bien y tranquila como con Anton. ¿Querido y el regalo? Ah, sí. Aquí tienes. ¿Qué es? Un viaje, una estadía en el club en octubre. Tú lo querías. Qué sorpresa. No me lo creo. Qué regalo. Qué regalo. Muchas gracias. Sí. Pues, no me puedo comprar algo así con mi sueldo. Sin embargo, tampoco me vine con las manos vacías. Mira. ¿Ah? ¿Lo viste? Y sé que te había gustado. Fui de nuevo y lo compré. Oh. Sí. Oh, lana querida. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Oh, pero mira qué hermosa es. Qué belleza. Efectivamente. Es la hora, no es la hora. Vengo del patio. Todo el mundo quedó en shock. Quedé muy apenada. La madre de Anton todavía me mira raro. Es que fue muy extraño. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Toma estos palitos y tíralos sobre la mesa. ¿Ves cómo los palos tienen forma de cruz? Te han hecho magia con tierra de una tumba. Por tal razón, te sientes atraída hacia ella. ¿Y ahora qué puedo hacer? En primer lugar, no te acerques a la tierra. Nada de tierra. La tierra absorberá toda tu fuerza vital. En segundo lugar, puedo ver que la magia la hicieron a través de un objeto. Esto es algo con tierra. Algo en lo que hay tierra. Está envuelto o está en una bolsa. Y está en algún lugar cerca de ti. Gracias. Pues me iré de esa maldita casa mañana y me llevaré a Anton también. No servirá de nada. Ya has sido envenenada por el hechizo. Con cada día que pasa, tu fuerza se desvanecerá hasta que yazcas en la tierra para siempre. ¿Es decir que voy a morir? Si no encuentras el objeto, sí, morirás. Encuéntralo y tráemelo. Veré lo que puedo hacer. Oh, Marina. Vamos, danos una mano. ¿Y dónde está Anton? Pues él... Marina sabía que por ningún motivo podía tocar la tierra. Ayudar a su futura suegra con ese favor le acarrearía grandes problemas. Pero Marina no podía hacer otra cosa. Es que soy alérgica a la hierba. Me salen ampollas en todo el cuerpo. Oh, citadina. Pues por supuesto. Como somos los que tenemos las manos como botas de obrero. No somos rival para una chica de la ciudad. Ve a cortar la leña para el sauna. Oh, ¿eres alérgica a la madera? Marina registró toda la casa en busca del objeto hechizado. Pero no encontró nada sospechoso. Quedaba la habitación de la hermanastra de Anton, Lana. Marina decidió registrar la habitación de Lana y encontró un viejo diario entre sus cosas. Nunca olvidaré lo sucedido. Anton me ha besado hoy. Marina no podía quitarse de la cabeza la idea de que Anton y su hermanastra pudieran seguir enredados y que Lana pudiera haberle hecho la magia a ella por celos. La vecina Katia era compañera de clase de Anton, así que sabía mucho sobre ellos. Marina decidió preguntar sutilmente a Katia sobre el pasado de Anton. Katia, Anton y tú se conocen desde hace mucho, ¿verdad? Sí, claro. Fuimos juntos a la escuela. Quería preguntarte. Me he dado cuenta de que Lana me mira como si fuera una loba. ¿Sabes a qué se debe eso? Estás celosa. Sí, aunque sean hermanastros. Cuando el padre de Lana, que en paz descanse, conoció a la señora Natalia, los chicos tuvieron un romance real. No sé hasta qué punto, pero Lana estaba enamorada de Anton. ¿Qué novio tan cotizado el que tengo? Sí, por supuesto. ¿Qué pensabas? Siempre ha tenido muchas mujeres. Y ahora, como de la nada, quiere casarse contigo en un mes. Bueno, pues... Fue amor a primera vista. Es diferente. Sí, claro. Yo te creo. Suele pasar. Tengo un poco de calor. Me estoy sofocando. ¿Cómo estás, Marina? ¿Te has recuperado? Gracias a Dios, qué susto. ¿Por qué te desmayaste? ¿No estás embarazada? No, no lo creo. Creo que... Llamamos a una ambulancia para que vengan a revisarte y te den un resultado. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. No la necesito. Me levantaré en un minuto. No, 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 no. Que vengan a revisarte. Necesitamos saber qué te ha pasado. Solo me sentí sofocada. ¿Quieres un té con miel? Sí, gracias, pero voy a tomar un poco de aire primero. Y yo iré al patio. Ponte un jersey y calcetines. Hace frío afuera. Marina finalmente encontró el objeto hechizado. Como se lo dije, estaba muy cerca de ella. Marina se acordó de mis palabras sobre nunca tocar la tierra. Mira, lo encontré. Estaba en mis calcetines. No lo toqué con las manos. Lo puse en una toalla. Sí, es la tierra de una tumba. Y está fresca, de un funeral reciente. El hechicero estuvo en ese funeral. Tomó esta tierra y realizó un ritual de enfriamiento. Nunca pensé que pudieran hacer algo como esto. Ahora el difunto te atrae hacia él. Así que te irás a la tumba mucho antes de lo fijado. No cuando te toca. Después de que mueras, todos los sentimientos que tu novio tenga por ti, los obtendrá otra mujer. Pero usted dijo que podía ayudarme. Toma las piedras blancas con la mano derecha y las negras con la izquierda. Las negras están frías. No tiene por qué ser así. Devuélveme las piedras. Siento otra energía en ti, una energía masculina. Estás esperando un hijo, un niño. Sí, estoy embarazada. Un hijo. Estoy tan emocionada. Siempre quise un hijo. Solo puedo quitarle la magia a una persona. A ti o al niño. Pero no quiero perder al bebé. Es imposible. Hay otra opción. El hechicero debe realizar el ritual inverso. Hacer todo lo que hizo, pero en orden inverso. ¿Cómo encuentro a esa persona? Dame tus manos. Muéstrame. Enséñame. Dime. Permite que la comida se convierta en tierra. Que la haga hablar. Esa persona es de tu entorno. Debes preparar una cena en las próximas 24 horas. Esa persona no se la comerá. Le sabrá a tierra en su boca. Así sabrás quién ha realizado el ritual. Después deberás persuadirla para que realice el ritual inverso. Para averiguar quién era el hechicero, Marina necesitaba preparar la cena, así que decidió hacer sushi. Tiene que ponerle wasabi y luego salsa de soja. No se preocupe, es un tenedor. ¿El salmón está crudo o algo así? Claro que no está de sushi. Oh. Solo los gusanos que me faltan. Bueno... No sé. Para mí está bien. Mejor que los de un restaurante. Marina, por cierto, tampoco puedes comer alimentos crudos. ¿Podría ser malo para el bebé? ¿Qué bebé? Mi amiga del hospital me lo dijo en confianza. Marina, lo siento. Dije algo de más. Sí, Anton, estoy embarazada. ¡Pero qué sorpresa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Una cena de celebración y felicitaciones? ¿Por qué? Por nada. Por la boda. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo la invité. Quería que tuviéramos más invitados. Mamá, ¿qué haces? ¿Te levantaste con el pie izquierdo? Toma, sírvete. Hay salmón y pepino. Gracias. No todos en tu familia son tan hospitalarios. ¡Mmm, delicioso! ¡Ugh! Sabe a tierra. ¿Qué estás diciendo, eh? Todos lo comimos. Nos encantó. Prueba tú misma este veneno. ¿Y lo haré? ¿Qué pasa? En serio sabe como a tierra. Yo le dije a Marina que la persona que buscaba al probar de su comida les sabría a tierra. Sin embargo, ahora ella no lo entendía. Es posible que las hechiceras fueran dos, su futura suegra Natalia y su vecina Katia. No te preocupes demasiado por la cena, eh. Compraste el pescado en nuestra tienda, ¿no? Seguro de que a Katia y a mí nos tocó salmón caducado, bueno. Nos lo comimos y estaba bien. A todos nos gustó. No, no es por eso. Es porque usted me ha hechizado. ¿En serio? No, no, no. No, señora Natalia, lo sé todo. Lo que no entiendo es... ¿Ustedes dos lo hicieron? ¿Usted y Katia? Me he arrepentido cientos de veces. ¿Se da cuenta de que me voy a morir? ¿Y su nieto también? No puede ser. ¿Cómo puede ser? Es Katia. Ella es la que me convenció. Dijo que deberíamos hacer el ritual en una tumba fresca. Así que lo hicimos. En la tumba del novio de Lana cuando murió. ¿Para qué? Porque pensé que ibas a arruinar a mi Antón. Esto es increíble. Por cierto, Katia lo ha amado toda su vida. Pero no queríamos que muriera nadie, solo queríamos que la relación se enfriara. Claro que no, solo que cuando muera los sentimientos de Antón por mí naturalmente se enfriarán y para Katia al parecer se encenderán. Oh, maldita. Desgraciada. Ella no me dijo nada al respecto. ¿Y cómo lo sabes? Una adivina me lo dijo. Marina necesitaba convencer a su futura suegra de que realizara el ritual inverso. Así que Marina le contó a Natalia sobre mi ayuda. La gente me ha hablado de ella. Dicen que ayuda a todo el mundo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dijo la adivina? Tenemos que invertir el ritual, hacer todo lo que hizo con Katia, pero de forma invertida. Soy la futura suegra de Marina. Me llamo Natalia. Ella vino a verla. Se sentía atraída por la tierra. ¿Lo recuerda? La recuerdo, por supuesto. Bueno, es que todo es culpa mía. Menos mal que Marina fue por su ayuda. Dios, hoy una vieja tonta ha hecho todo un enredo. Marina no podía hacerlo sola. Está en cuidados intensivos y no dice nada bueno. Intentamos revertir el ritual, pero ya ve lo que pasó. Oh, Katia, ¿qué hemos hecho? Gracias por aceptar hacerlo todo de nuevo. Que la tierra cruda lo saque, se lo lleve, se lo quite. ¿Qué haces? Dámelo, maldita. Marina, Marina, Marina. Ayúdeme, por favor, se lo suplico. Está embarazada. Lo siento por el bebé y mi hijo me va a matar. La otra persona del ritual aceleró el paso del tiempo. Marina morirá mañana al amanecer. Se la llevará a la tierra cruda. Sálvela. Sálvela. No, no podemos hacer algo. Haré lo que sea, solo sálvela. ¿Cómo se llama la otra persona que hechizó? Katia. Yo estoy quemando dos nombres y haciendo una pregunta. ¿Qué sucederá? ¿Qué amenazará? ¿Qué resultará? ¿Hacia dónde girará? ¿Cómo volverá a su propio camino? Ni Katia, ni tú, deben encontrarse con tu hijo después del ritual inverso. Jamás. De lo contrario, la magia volverá. ¿Qué haré sin Anton? Es mi hijo. ¿Qué clase de vida tendré sin él? Si no haces lo que te digo, Marina y tu nieto morirán. Tu hijo se unirá mágicamente con Katia, pero eso no le traerá felicidad a nadie. Oh, Dios mío. Veo dolor y rabia. Tu hijo se casará con Katia y será alcohólico. También veo una cruz en las cenizas. Aquí, mira. Habrá otra muerte. Tu hijo borracho matará a Katia en una pelea e irá a prisión. ¿Qué he hecho? Acelerí tu inverso con Katia y todo volverá a su lugar. ¿Cómo voy a convencerla? Ya lo intenté una vez y no funcionó. Rocía, las cenizas sobre Katia y dile que con las cenizas la verdad venga. Que le muestren todo lo que sucederá en el futuro, en un sueño. Katia verá su futuro. Todo lo que las cenizas me han dicho, verá su muerte en una pelea de borrachos. Marina seguía en cuidados intensivos y no había recuperado el conocimiento. Natalia esperaba poder convencer a Katia de que practicara el rito inverso. Natalia recordó que Marina moriría al amanecer. Nadie será feliz. Tenemos que acabar con esto. No voy a cancelar nada. Ya he esperado demasiado por Anton. Solo falta un poco más. Nunca tendrán una vida. ¿Y cómo puedes saberlo? Porque he ido adonde una adivina. Sí, Anton se casará contigo, pero no será feliz. Anton empezará a beber y luego te matará. Por favor, escúchame. Lo importante es que se case y yo me encargaré de que sea feliz. Y no tendrá tiempo para beber conmigo. No creo en esas tonterías. Que con las cenizas la verdad venga. Que le muestren todo lo que sucederá. ¿No me crees? ¿No me crees? Lo verás todo en tus sueños. Natalia pasó la noche en vela. Le preocupaba mucho no poder realizar el ritual y salvar a Marina antes del amanecer. Natalia. Vi todo lo que me dijiste. Todavía siento el dolor. Anton me estrangulará. No quiero terminar así. Dime. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos deshacer todo esto? Natalia junto con Katia realizarán el rito inverso y Marina se recuperará. Anton y Marina se casarán y serán muy felices. Marina dará a luz a un niño sano. Natalia no volverá a ver a su hijo. Será el castigo por su magia. Katia la pasará sola por el resto de su vida. Si quiere proteger su relación amorosa durante mucho tiempo, haga un amuleto de amor. Tome una foto suya y otra de su pareja. Luego póngalas frente a frente. Envuelva las fotos en un trozo de seda roja. Séllelas con lacre y repita. Que la seda caliente, el amor caliente. Que la seda roja, la sangre caliente. Conjuro y sello que los dos vamos a estar para siempre. Guarde el amuleto lejos de los ojos de los demás.